Javier ¿Qué te parece si vamos a cumbiar el mundo? Javier, Jaron Chuzwin y su cumbia bacana Y tu grupo, Grupo Maravilla de Robin Revilla Yo te entregue mi corazón y tú lo echaste a perder En vez de darme cariño me pagaste con la traición Ahora me toca a mí, mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Robin Revilla Soy una mujer con un corazón de papel Te burlaste de mi cariño pero prefiero perder Ahora me toca a mí, mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Javier Jarocho Suín El autor universal Música Música ¡Ah! Sufre, sufre, mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Porque yo no me hiciste tú Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú ¡Gracias! Gracias por ver el video.